¡Suscríbete al canal! Ya tengo una clave. Necesito dos más. Va a pensar que Bruce Wayne saldría de este sitio con vida. ¡Río de muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Batman! ¡Está aquí! Voy a dejarte los huesos en su espolvo. Vamos a hacer que esto te duela. ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a pagar por dejar morir a Mr. J! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le habrá pasado a Freeze? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esta que trina con el murciélago ahora? ¿Es verano ya? No, es más nieve todavía ¡Batman! ¡Es Batman! ¡Vas a morir aquí! ¡Batman! 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 La clave, ¡ahora! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Aquí la tienes! Buenas noches. Una clave más y podré entrar en el sistema de seguridad de Harley Quinn. Frío de muerte. Ya como sea, estos polis morirán. El murciélago está aquí. Kameanka y Roshin. Espero que Harley les dé una buena. ¿No es que no me dejan cargarme a uno de sus cerdos? Creo que Harley debería ir a un psicólogo para olvidarse de esta venganza que tiene montada. ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue siendo un frío de muerte! Dame la clave. Sí, sin problemas. ¿Ves? Estoy haciendo lo que querías. Nunca he tenido la menor duda. Ya están todas las claves. Próxima parada. Harley Quinn. 10. 25. 25. 25. 20. 20. 20. 20. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos encargaremos de que esto te duela, Padma! ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer pedazos los huesos ¡Esto! ¡Gracias! 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 ¡No llores, cerdo! ¡Sigues con vida! ¿No? No te equivoques. No puedo garantizarte que vayas a seguir así. Mira a tu alrededor. Si no te mato yo, uno de mis amigos de ahí arriba lo hará. Venga, echa un vistazo. ¿Ves todos esos rifles? Más rollo. Mira, yo soy uno de los malos, ¿no? Y tú eres de los buenos. No podemos llevarnos bien. Así es la vida. No podemos hacer nada para cambiarlo. Así que da igual lo que te haga. ¿Sabes que al final, si tú sigues atado y yo todavía puedo, te mataré? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Espero que duela! ¡Suscríbete! ¡No puedo garantizarte que vayas a seguir así! ¡Mira a tu alrededor! Si no te mato yo, uno de mis amigos de ahí arriba lo hará. ¡Venga! ¡Echa un vistazo! ¿Ves todos esos rifles? ¡Morroy! Dicen... ¡Suscríbete! ¡Me! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy aquí atado, Batman! ¡Por favor, sácame de este trasto! ¡Estás a salvo! ¡Eso lo dudo, murcielaguito! ¡Es hora de jugar al poli muerto! ¡Eso duele? ¡Qué pena! ¡Vamos, chicos! ¿Pero qué hace? ¡Daos prisa, idiotas! ¡Ah! ¡Venga! ¡No cabréis a Harley! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Le has encontrado? Ah... Más o menos ¿Qué significa eso? No te preocupes, creo que estoy cerca Ya te avisaré ¡Gracias!